Y vamos a comenzar con el segundo tema del día de hoy y agradecemos la presencia de STEMTECH que precisamente está auspiciando este espacio de Simplemente Adriana en vivo de aquí hasta las 10.30 y que se va a tratar el tema de las células madre, el sistema natural de renovación que tenemos, los seres humanos. Y bueno, queremos invitarlos precisamente a la convención anual STEMTECH que serán estos días 25 y 26 de septiembre. Conoce cómo puedes mejorar tu futuro y para más informes y boletos para asistir a STEMTECH 2015 hay que llamar al 3880-9480. Anote por favor al teléfono 3880-9480. Como invitados están con nosotros Victoria Cortés y Cristian Drapó que precisamente charlarán con Adriana con respecto a este interesante tema. Adriana, adelante. Pues muy buenos días y voy a dar brevemente quién es Cristian Drapó. Él es el impulsor más conocido de los Estados Unidos sobre la investigación en células madre adultas. Su aplicación es médica, tiene amplios reconocimientos. Ha sido su más avanzada teoría acerca de las células madre adultas. La teoría de Cristian Drapó recibió gran interés entre las comunidades científicas y médicas. La teoría de Cristian Drapó de que las células madre adultas son nada menos que el sistema natural de curación del cuerpo humano. Ha tenido profundas implicaciones en todos los campos de la medicina moderna y la idea de que la enfermedad cardíaca, la diabetes, la degeneración hepática y otras condiciones médicas pudieran llegar a ser cosas del pasado. Ya no es más ciencia ficción. Debido a los avances recientes de la investigación de las células madre adultas, son posibilidades reales en el corto plazo. Cristian es jefe del departamento científico de... ¿cómo se pronuncia? Health... Health Science. En California está trabajando actualmente en métodos para mejorar la producción y distribución de las células madre. Colabora con científicos y compañías alrededor del mundo. Trabaja en su último libro, La teoría de curación de las células madre, su regeneración y reparación. Bueno, este es el señorón, aparte de muy guapo, que tengo aquí en la cabina. Cristian, un placer. Te voy a hablar despacio. Sé que tu español es... Tengo que hablarte más despacio. Así que, bienvenido a México y muchas gracias por estar aquí. Un placer estar aquí. Yo quisiera primero preguntarte, y bueno, nos vamos a apoyar de Victoria, ¿qué es una célula madre y por qué es tan importante esta investigación que has lanzado al mundo científico y que está revolucionando enormemente la aplicación de las células madres en la vida? ¿Qué es una célula madre? La mejor manera de hablar de células madres es de describir qué son las células que no son células madres en el cuerpo. Cada célula de un tejido va a ser una cosa, solamente una cosa. Por ejemplo, células del páncreas que producen insulina, solamente van a producir insulina. Nunca van a producir, a transformarse, a diferenciarse en un célula de músculo, por ejemplo. Van a ser una cosa y van a morir después de un mes, dos meses, tres meses, un año, muy importante. Pero no son inmortales. Células madre son células que son nada. No hacen una cosa específicamente. Su papel es en su habilidad a transformarse en otra célula del cuerpo. Van a, en la médula o sea, van a multiplicarse durante toda la vida de una persona. Entonces son una fuente de células para reparar y para renovar el cuerpo. Son células madres en nuestro cuerpo. ¿En qué consiste tu investigación que ha generado tanta revolución, tanto en Canadá como en Estados Unidos, e incluso has incursionado ya en Europa? Sí. Para hablar de nuestro trabajo, es importante poner todo eso en un contexto global. ¿Cuándo hablamos de células madre ahora? ¿Hablamos en las noticias, en la literatura? Cuando hablamos de células madre, hablamos de células madre del coro umbilical, embrionarias, células madre de la sangre, de la piel, de los teivos adiposos, de los grasos. El aislamiento de estas células madre, la manipulación de estas células en el laboratorio, después la inyección de células madre en la sangre, es muy científico, muy medical. Y la cosa que nunca hablamos de eso es que células madre ya son en el cuerpo. ¿Qué es su papel natural en el cuerpo antes del aislamiento sin inyección? ¿Qué es su papel normal? Cuando descubrimos que células madre, su papel normal es de renovar los teídos del cuerpo, lo que nosotros estamos estudiando es maneras de provocar la liberación de nuestras propias células madre, de apoyar este sistema natural de renovación. Entonces descubrimos compuestos naturales que apoyan el papel natural de células madre en el cuerpo. Es lo que hacemos. O sea, traducido, que además hablas muy bien español, te felicito, ¿sí? Que es que el sistema de renovación que tú estás proponiendo provoca que mi propio cuerpo libere las células madre en mi cuerpo. ¿Es así? Sí, pero no es en teoría, es bien conocido. Células madre durante muchos años. En la ciencia tradicional, células madre y la médula, o sea, son la fuente de todas las células de la sangre. Células blancas, células rojas, plaquetas, son la fuente precursor de células de la sangre. Y lo que descubrimos, no es nuestro grupo, es el mundo científico. Lo que descubrimos hace, puede decir, 15 años, es que células madre pueden convertirse en células de la sangre, pero pueden también convertirse en células del corazón, del cerebro, de la piel, de los pulmones. Esta es el descubrimiento, pienso que es el descubrimiento más grande de nuestro siglo. Va a cambiar la manera de practicar la medicina, de comprender la salud. Yo creo que ahora la medicina, no sé qué opinas, debe de encaminarse más a la prevención que a la corrección. Porque si esperamos a que la persona llegue a ser diabética, llegue a ser hipertensa, y luego la quiera curar, los costos, ningún gobierno los puede sostener. Sí, para mí esta parte es la parte más importante. Voy a tratar de explicar eso en español. Es que cuando hablamos de prevención, pensamos en una enfermedad, en una manera de prevenir la enfermedad. Pero los descubrimientos con células madre, desde, voy a decir, 5 a 8 años, es muy reciente en la ciencia, descubrimos que células madre normalmente, cada día, va a reemplazar las células que están perdidas. Hay un siglo, ¿ciclo? Sí, pero en el cuerpo perdemos células que son reemplazadas con células madre. Es un proceso normal. Desarrollamos enfermedades cuando la pérdida de células no es compensada con células madre. Entonces, no es reemplazada con células madre. Sí, exactamente. Desarrollamos enfermedades a través de una disminución, a través de los años de nuestro sistema de renovación. Entonces, no es en prevención, es más, ¿cómo puedo decir? Es más mantener. Sí, es mantener la salud. Es un concepto diferente. Así es. No es la prevención del problema, es de mantener la salud. Es mantener la salud para que no se presente el problema. Exactamente. La diferencia importante en eso es que prevenir la salud no es acerca, prevenir la enfermedad no es acerca de salud, es acerca de enfermedades. Así es. Así es. Mantener la salud da al cuerpo el potencial de desarrollar una salud óptima. Nos vamos a ir a corte, Mayrita, ahorita regresa. La salud da al cuerpo el potencial de desarrollar una salud, a través de la 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 salud. Durante muchos años era un misterio, hasta el descubrimiento acerca de los años 2000, que células madre y la médula ósea pueden convertirse en células del corazón, del hígado y del cerebro. Tres líos al principio. Con estos estudios comenzamos a pensar que si células madre pueden convertirse en células del cerebro, del corazón, del hígado, ¿por qué no del pancreas? ¿por qué no de la piel? ¿por qué no del pulmón? Para nosotros está más o menos la pregunta de tiempo. Con tiempo vamos a descubrir que células madre pueden convertirse en células de todo el cuerpo. Entonces publicamos en teoría, en ese tiempo, en teoría, que células madre constituyen el sistema natural de renovación del cuerpo, y que esta planta, su mecanismo de acción, es que libera células madre de la médula ósea. Entonces, de manera natural, natural, de esta manera, con más células madre en la sangre, más células madre son disponibles para migrar en los teídos, renovar el páncreas de una persona con diabetes, el corazón de personas con problemas del corazón, la piel con personas con problemas de la piel. En ese tiempo, solamente una idea, pero después, estudiamos todo eso en el laboratorio, es exactamente lo que esta planta hace. Provoca la liberación de células madre de la sangre, de la médula ósea, y en la ciencia, los científicos en general, en el mundo, muchos, como por ejemplo, cientos, cientos de científicos, descubrimos que, de hecho, células madre constituyen el sistema natural de renovación, de reparación del cuerpo, no es en teoría, todo, no soy. Hoy, es una, es un hecho, ¿hecho? No, sí. Es un hecho. Sí, es bien, bien documentado. Entonces, el sistema natural de renovación del cuerpo, es la parte central de nuestra salud, y todo lo que podemos hacer para apoyar este sistema natural, será muy bueno para esta planta, pero también ejercicio, hay muchas cosas. La alimentación, alimentación, el estrés. El estrés va a disminuir la habilidad de las células madre a migrar en los teídos. Sí. Si tomamos, tenemos, si tenemos estrés durante, voy a decir, 20, 30 años. ¿30 años? Sí, que es normal, oye. Durante todo ese tiempo, nuestro sistema de renovación y reparación está disminuido. Entonces, es normal que el estrés es relacionado a muchos problemas de salud. Cuando hablamos de todo eso, va mucho, mucho lejos en nuestro entendimiento de la salud. El sistema, entonces, que estás proponiendo de renovación, está basado en esta alga azul. Esta alga azul, su mecanismo de acción, es que provoca la liberación de células madre en la médula, o sea, le van a poner en la sangre, acerca de 3 a 4 millones más, de células madre en la sangre. Y nos vamos a ir a corte, y ya vía, Mayrita. Vamos a corte, y te lo sigues explicando. 9 de la mañana con 39 minutos. Muchas gracias porque ya están en comunicación con nosotros, comienzan a surgir las preguntas, y eso es muy interesante para este programa, que está auspiciado por STEM Tech. Por cierto, para más informes, para que sepas más acerca de ellos, puedes visitar en Facebook su perfil, que es STEM Tech México, se escribe STEM Tech, así puedes encontrarlos, o su página en internet, que es www.stemtech.com. Así que los invitamos para que ustedes vean la información, y también para que asistan a la convención anual de STEM Tech, estos próximos días, 25 y 26 de septiembre, donde vas a conocer cómo puedes mejorar tu futuro. Para más informes y boletos, hay que llamar también al 3880-9480, 3880-9480. Bueno, pues estamos aquí, seguimos con Christian Drapo, y quisiera preguntarte, aparte del alga azul, que descubriste, que libera células madre en el cuerpo, ¿qué ingredientes adicionales tiene este sistema renovador? Cuando descubrimos el efecto de alfa, de esta alga azul, desarrollamos un método científico para documentar todo eso. Entonces, con este método, comenzamos a estudiar otras plantas, también conocidas, para llevar muchos beneficios. Muchas veces son plantas conocidas, para su efecto sobre el sistema inmunológico, porque a través de los años, hablamos del sistema inmunológico, para reparar el cuerpo, pero el sistema inmunológico no va a reparar el cuerpo, sino que él defiende el cuerpo. Va a matar bacterias, Y lo que descubrimos es que, es una parte muy pequeña, de las células blancas de la sangre, que son células madre, que van a reparar. Entonces, estudiamos muchas de estas plantas, bayadagogi, hongos medicinales, fukoidan, de alga marinas, estudiamos plantas como estas, y descubrimos que, muchas plantas, apoyan la migración de células madre, de la sangre a los tíos, y descubrimos una planta, es una alga marina, que se llama, hundaria pinaticida, se llama también en la comida japonés, es wakame, es wakame, un extracto de wakame, también provoca la liberación de células madre, de la migula ósea. Entonces, hay un otro producto, que se llama SE2, que es la mezcla de afa, y es de fukoidan, y recientemente descubrimos, esta historia para mí, es la historia más grande, de mi vida, es a través de una planta en Madagascar, que está utilizada solamente en Madagascar, que en Madagascar, esta planta está utilizada para diabetes, para la espalda, problemas de la piel, para la piel, para muchos, muchos tipos de problemas, para problemas del hígado, entonces, hay en Madagascar, una, ¿cómo se dice? Una piel, una piel, una piel, una píldora, píldora, gracias, una píldora, que se hace de manera tradicional, y las personas van a consumir, esta píldora, para mantener su salud, entonces, estudiamos esta píldora, y descubrimos, que provoca la liberación, de células madres, en la midula, o sea, acerca de dos, a tres veces, más fuertemente, que el afa, entonces, pero es una planta, que crece, en las montañas, de Madagascar, entonces, desde dos años, desarrollamos, una manera, de conectar, si esta planta, de desarrollar, el proceso de fabricación, de todo eso, es un producto nuevo, en México, en, voy a decir, un mes, aquí, es el S3, es afa, el fucuidán, y esta planta nueva, de Madagascar, el efecto, hasta hoy, es muy, muy poderoso, muy interesante, o sea, mejora totalmente, lo que se me hace, muy interesante, Cristian, es que, es un sistema, natural, que no te tienen, que inyectar, ninguna célula, madre de nadie, no la tienen, que procesar, son tus propias, células, las que se liberan, ponemos todo eso, en el contexto, global de la salud, o del cuerpo, un sistema, es un teído, o un órgano, que va a hacer, algo, una cosa, que va a ayudar, los otros sistemas, del cuerpo, para mantener, el cuerpo viviente, por ejemplo, voy, una, una, manzana, se llama manzana, manzana, no podemos, la piel, no puede, aislar, los nutrientes, necesitamos, el sistema, digestivo, pero después, necesitamos, el sistema, vascular, para llevar, los nutrientes, a las células, debemos, necesitamos, el sistema, muscular, para, masticar, la, la, la manzana, entonces, si, por ejemplo, tenemos una, voy a, no sé cómo se dice, to bite, my tongue, por ejemplo, la lengua, puede, morder, morder, morder la lengua, entonces, el sistema inmunológico, va a, liberarse más, que van a ir, para matar, las bacterias, en la herida, el sistema inmunológico, bien, bien, como se dice, coordinado, a través de, de la liberación, de moléculas, que van a traer, las células inmunológicas, al, al lugar, de la herida, y las células inmunológicas, van a matar, las bacterias, es un sistema, aquí tenemos, la médula ósea, un de hilos, bien, bien, identificado, que contienen células, muy específicas, células madres, que van a liberarse, a través de la liberación, de, de citoquinas, bien conocidas, de una herida, en el cuerpo, van a traer, las células, a este lugar, y las células, van a reparar, es el sistema, es un sistema del cuerpo, descubrimos, un otro sistema del cuerpo, es el sistema natural, de reparación, es una parte, de nuestro cuerpo, desde el día, de nuestro nacimiento, es totalmente natural, estas plantas, van a apoyar, el sistema natural, de renovación, es solamente eso, es muy poderoso, pero es solamente eso, no, 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 no importa, ay, ya sé, Mayrita, yo estoy acá, tan mentira, en el tema, me tienes, impactada, como como estás diciendo, vámonos a corte, Mayrita, ahorita regresamos, si, continuamos, son las 9 de la mañana, con 55 minutos, haciendo la presencia, hoy, de STEM Tech México, que precisamente, tiene para ti, este, mucho más temas, que van a compartir, en este evento, esta convención anual, que tendrán, los próximos días, 25 y 26 de septiembre, para más informes, y también para adquirir boletos, hay que llamar, al 38 80 94 80, es precisamente el teléfono, donde también puedes, tener comunicación, con nuestros invitados, que hoy, están aquí con nosotros, Victoria. Bueno, estábamos hablando, precisamente, de este sistema, natural, de renovación, para ser las madres, y estábamos hablando, que contiene, tres plantas, una de Madagascar, la, la, el alga azul, y un hongo, dijiste, y una, una, alga domina, nos pregunta una persona, una persona con cáncer, puede tomar el alga azul, una persona, con cáncer, con cáncer, sí, no hay un problema, la, la, la respuesta, como en detalles, es, es que puede ser muy complicado, pero, de manera simple, sí, no hay un problema, o sea, no se contrapone una persona, que está tomando medicamentos, no se contrapone, este, sistema de renovación, las cápsulas, sí, no problema, la sola cosa, que es importante, de conocer, de saber, es que, la alga azul, como, todas plantas, que contiene, clorofil, clorofil, clorofila, contiene también, vitamina K, entonces, hay, anticoagulantes, como la, como se llama, la, si, si, las personas que toman, anticoagulantes, no pueden tomar, los anticoagulantes, que son, bloqueador, de la vitamina K, hay, la comadina, clorofil, sí, solamente, entonces, es importante de saber, que este producto, va a, llevar una, dosis, no es muy grande, menos de una, una, una porción de brócoli, por ejemplo, pero contiene vitamina K, es la sola cosa, que, las personas deben saber, entonces, hablan con su doctor, para decirle, que, que toman un producto, que contiene un poco de vitamina K, va a medir la condición, monitorear la condición de la sangre, y va a ajustar, si es necesario, la dosis, sí, ajustar, la dosis de, de, de comadina, es la sola cosa, que, que debemos saber, acerca de, de una contraindicación, con medicamentos. Aquí nos pregunta, bien, se puede insertar células madres, de cualquier persona, tienen que ser, no, no, no está hablando, de insertar células madres, señores, es, un sistema de plantas, es un alga, dos algas, verdad, y una planta de Madagascar, que, estas tres plantas, provocan, que nuestro propio cuerpo, nuestra médula espinal, libere, nuestras propias células madres. Ah, no hay nada, es, ¿de qué bien? Puede hablar, puede hablar de eso, puede dar conferencias. Bueno, tienes muy buen español, Cristian, tienes buen, Jorge Villegas, manda saludos a todos en la cabina, quiere el nombre del invitado, y los datos, bueno, los datos en los que, los que se están dando, tienen un evento, ¿verdad? Para que pueda asistir, es el 38809480, ahí va a haber, ¿qué va a haber? Explícanos, Victoria, ¿qué va a haber en este, en este evento? Bueno, este, este evento es una reunión de, de los socios que forman la empresa, este, y, y es una serie de conferencias, donde se explica, por ejemplo, esto que está comentando Cristian, sobre el producto, el cómo libera las células madre, y una serie de conferencias también, por ejemplo, va a estar Jorge Cuevas, que va a estar hablando de la innovación en ventas, va a estar también como invitado a Alex Day, y otras personas de corporativo, que van a explicar, que es STEM tech. Nos vamos a ir a corte, y ahorita regresamos. Y si puede, se pueden ayudar a reconstruirse o no. No hay células de personas embarazadas, hay células del placenta, después del nacimiento, hay células embrionarias, pero son las células del cambrión, entonces, es una sola cosa que puedo... Que son las que usan, voy a, perdón un paréntesis, voy a, voy a, voy a hacer un, una señalación muy fuerte, acabas de decir, hay células más en el embrión, y son, voy a decir algo, bien fuerte, las que las clínicas abortistas, les venden, a empresas de cosmetología, etcétera, o sea, lo que se hace con los embriones, con, con niños, es abominable. Sí, no sé si realmente, hay una, ¿cómo puedo decir?, hay una información, en el mundo general, que no es exactamente lo que se pasa, los células madre embrionarias, son demasiado, ¿cómo puedo decir?, poderosas, que no pueden, se utilizan, en la ciencia hoy, se utilizan, para el desarrollo de drogas, para, hay muchas cosas, pero no se utiliza en el tratamiento, de seres humanos, no, lo, lo, lo fuerte aquí, lo fuerte aquí, hay que decirlo, porque estamos en una campaña, en favor de la vida, y lo fuerte aquí, es que, esos embriones, no se usan en favor, de una enfermedad, sino se usan, para hacer productos, o sea, las células, las células, de estos niños, se están usando para eso, entonces, en México, llevamos 160 mil abortos, y no quiero decir Canadá, cuántos lleva, y Estados Unidos lleva otros millones, o sea, es impresionante, que no detenemos, nos asusta, porque se mueren las ballenas, pero no nos asusta, que estamos matando a los niños, no sabía, que se utilizaron de esta manera, claro, hablamos, hoy, hablamos de células madre adultas, que son las células madre, estás hablando de otra cosa, después del nacimiento, así es, se dice las adultas, pero no son, son en un adulto, en un bebé de un día, son células madre adultas, sí, claro, porque ya naciste, no aislamos, estas células, solamente como, si lo expliqué, o sea, es, aquí, el producto de renovación natural, que eso es lo que se me hace, muy interesante, que tu propia célula, aquí hay otra pregunta, es, ¿influye igual, el sistema de renovación, en un joven, por ejemplo, una jovencita, como Victoria, o a una mujer madura, como yo, es diferente, la, la manera, como, como reacciona, el producto, al principio, mi pensamiento, era que, que, personas muy jóvenes, no tienen, suficientemente, bastante células madre, entonces, un producto, no va a ayudarles, y pensaba, que, personas de, le voy a decir, más de 80 años, no tienen muchas células madre, entonces, es difícil, de, de apoyar, la liberación, de más células madre, pero, debo decir, que, después de 15 años, de trabajar, con este producto, de estudiar este producto, con miles, no, 100, 100, 100, 100, no hay esta relación, tenemos, bebé, con, 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 beneficios, tenemos personas, de 95 años, con beneficios, voy a decir, que a través de los años, no he visto, una relación, entre edad, y, el producto, que puede, llevar beneficios, entonces, cualquiera, se lo puede tomar, voy a decir, la conclusión, para mí, es que, en cualquier tipo, de tiempo, de la vida, de una persona, puede, si esta persona, puede, puede poner, más células madre, en la sangre, el cuerpo, puede mantener, su salud, de una manera, más poderoso, es la conclusión, eso, fíjate, que interesante, porque, es una manera, más natural, además, de que, está basado, en tres algas, entonces, estás, estás, basado, en la naturaleza, no tienes que, ir a un laboratorio, ni te tienen que hacer, tantas cosas, ¿no? Totalmente natural, y, nosotros, pensamos, al principio, que es, es interesante, de desarrollar, todo eso, como drogas, pero, es un producto, que es, como puedo decir, tan diferente, de la manera, de pensar, a, a la salud, o enfermedades, ese producto, que es bueno, para diabetes, o para, para cualquier problema, voy a hacer, una cosa sola, es, ayudar, a la liberación, de su propia, células madre, después, es su cuerpo, que van a utilizar, estas células madre, en donde lo necesiten, ¿no? El efecto, exactamente, el efecto, no, no, ¿cómo puedo decir? El efecto, no, no va bien, como el pensamiento, medical, tradicional, como el pensamiento, exactamente, de curar enfermedad, no es para curar enfermedad, entonces, desarrollamos todo eso, con un suplemento alimenticio, solamente, para mantener la salud, de manera, de manera general, entonces, es una manera, para la, la gente, en general, de mantener, su salud, que para mí, es más importante, que de eliminar, un problema, eso es, del problema, o sea, le das la salud, a eso me refería, al principio, cuando empezamos, la entrevista, que la medicina, tiene que tender, a esto, o sea, te prevengo, hago que tu cuerpo, esté lo suficientemente fuerte, para que no te enfermes, exactamente, entonces, si te mantienes fuerte, tu pelea, tu cuerpo, solo pelea, no tienes que estarte metiendo, tanto medicamento, también hay que decir, que bueno, no les va a gustar mucho, las grandes farmacéuticas, porque, es increíble, Cristian, yo no sé qué piensas tú, pero, tú eres científico, yo no, yo nomás veo, el sentido común, de las cosas, pero, hay enfermedades, que ya deberían haber sido, erradicadas, pero, no les conviene, a las industrias, farmacéuticas, son, millones, y millones, y millones, de dólares, y de euros, para mantener, a la gente enferma, entonces, yo creo, que el nivel de conciencia, debe elevarse, donde, se estén haciendo cosas, tú tienes 20 años, dedicado, no a resolver, un problema, de enfermedad, a cómo mantener, la salud, desde antes, para que no te enfermes, yo creo que, por allá, por esa, camino, debe empezar, a caminar la ciencia, y ojalá, lo hagan rápido, sí, sé que muchos millones, pero, ganarían igual, ganarían, porque, nadie se quiere enfermar, y yo prefiero, consumir un producto, que me va a mantener bien, y no un producto, que no va a tener, consecuencias colaterales, y además, pasar por el dolor, por la enfermedad, hasta por una cirugía, no quiero llegar ahí, yo preferiría, que los científicos, trabajaran, en productos, imagínate, si una familia, tiene tendencia al cáncer, ya saben que hay, una gran, genética, con tendencia al cáncer, imagínate un producto, que le hice a todas las, que le dijeran a las familias, miren, las familias, con tendencia al cáncer, tenemos este producto, que es natural, y esto va a evitar, en una gran medida, que te dé cáncer, no me lo he hecho, y me lo he hecho desde antes, no quiero el cáncer, no, y ganarían lo mismo, y si no es que más, porque el que no esté enfermo, tomaría el producto, para no enfermarse, nadie quiere pasar por quimios, y por tantas cosas, nadie quiere llegar a la ceguera, por una diabetes, y además el costo, que está generando esto, a los gobiernos, ya ningún gobierno, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Francia, ninguno puede, con todas las enfermedades degenerativas, creo que tu país es igual, todos los países, están exactamente igual, todos los dos países, es un tema, muy global, global, seriosos, muy, como puedo decir, es terrible, es terrible, el pensamiento, no es el pensamiento, la manera, de ver, la salud, o las enfermedades, y la manera social, de manejar, sin manejar, las enfermedades, no es para mantener la salud, no es para producir salud, es para, para curar enfermos, sí, pero es, es económica, es una pregunta, económica, antes de todo, sí, y además, eso es aberrante, o sea, es terrible, que digas tú, cómo voy a mantener, una gente con diabetes, o una gente hipertensa, de por vida, yo soy hipertensa, y me aviento, más de dos mil pesos, en medicamentos, por mes, resúmale, a todos los hipertensos, que hay en México, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, pues son billones, de dólares, y entonces, los lineamientos, que nos llegan, a través de la ONU, pues son, no son, ustedes los científicos, y la verdad, es un placer, conocerte Cristian, quisiera lanzarte un reto, ustedes los científicos, tienen un reto, enorme, para el mundo, tienen que ser capaces, de revendir, esta manera, de atacar las enfermedades, no esperarnos, a que genere la enfermedad, tenemos que empezar, a atacarla desde antes, porque ahora, con todo el conocimiento, del genoma humano, podemos hacerlo, pero van a tener, que luchar, contra los monstruos, ¿no? Sí, pienso que, nuestra, ¿cómo puedo decir?, nuestra contribución, a la ciencia, sin, ¿cómo puedo decir?, en un mundo, en el cual, hablamos de, prevención, prevención, nuestra contribución, es una manera, de pensar, al mantenimiento, de la salud, es una, parece como, una diferencia, muy pequeña, no, es abismal, es una diferencia, muy grande, es abismal, lo que estás diciendo, es otra cosa, parece de ciencia ficción, es imagínate, imagínate, ¿por qué? Porque hoy, nuestros jóvenes, están enfermando, a más temprana edad, nos vamos a cortes, y ya se medita, ya me pasé un minuto, ya se, un minuto, las personas, con hipotiroidismo, no problema, exactamente, las células madre, con cualquier, enfermedades, en general, no tenemos estudios, específicamente, para este problema, pero, pero decir, células madre, pueden convertirse, en células de, de la, tiroides, células de, de cualquier tíos, entonces, hay el potencial, aunque tenga epilepsia, y alta presión, también la puede tomar, si, puede tomar, si, lo que quiero entender, a ver si lo digo bien, Cristian, a ver si te entendí, todo lo que dijiste, querido radioescuchas, el producto de, sistema natural, de renovación, son, tres plantas, una de Madagascar, dos algas marinas, se han hecho, más de 20 años, de investigación, donde, estas plantas, le ayudan, se toman, dos cápsulas, y le ayudan, a liberar, sus propias, células madre, de, su, eh, médula, ¿lo dije bien? De la médula ósea, de la médula ósea, sí, las mías, es una experta, bueno, pues ya, creo que sí aprendí, pues qué maravilla, qué maravilla, que haya cosas, que nos puedan, mejorar, porque, a lo mejor, los que ya estamos enfermos, no nos quita el todo, pero yo creo que sí podemos disminuir, ir disminuyendo, hasta el medicamento, ¿no? Es posible, es posible, ¿verdad? Sí, bueno, no podemos decir antes, que no podemos, ¿cómo puedo decir? Es un promise, prometer, beneficios, vamos a ver, pero el potencial, el cuerpo va a utilizar estas células madre, para renovar, y vamos a ver, cómo el cuerpo va a utilizar estas células, es la sola cosa que el producto va a hacer, que las personas van, a veces, por ejemplo, a veces una persona con problemas, por ejemplo, de las tiroides, va a tomar el producto, y puede ver, después de un, dos, tres meses, que, oh, no hay un cambio sobre las tiroides, pero, mi articulación es, o mi corazón, mi vista, es mejor, el sueño es mejor, mi pulmón son mejor, va a ver, que hay, muchos beneficios general, donde las va a usar, donde las van a usar, el cuerpo, van a utilizar estas células madre, para hacer lo que el cuerpo necesita, y el cuerpo es sabio, si no se equivocan, me están preguntando, que si se puede tomar el taller, amándonos, sin haber tomado, reencontrando el amor, si, si lo pueden hacer, son dos talleres diferentes, así que lo pueden tomar indistintamente, el de amándonos en la intimidad, precisamente, nos lleva, mi intención en este, es ayudarles, a que abran los canales de comunicación, y de intimidad, con ustedes mismos, y con sus hijos, porque pareciera, que hoy viven aislados, hoy no hay, etapas de convivencia, traemos muchos problemas por ahí, y la respuesta para ti, que me preguntas, es si, si lo puedes tomar, no necesariamente, tienes que haber ido, arreconando el amor, por otro lado, por otro lado, como podríamos, nos quedan los últimos minutos, Victoria, no sé si quisieras agregar algo, del evento, decir algo más, antes de poder cerrar, bueno, sobre el evento, pues, el público general, todos están invitados, si quieres conocer más, sobre la empresa, sobre el producto, este, este 25 y 26, este viernes y sábado, los boletos al 3880, 9480, y ahí pueden, pueden inscribirse ahí, para la empresa, sí, claro, sí, ahí, o sea, ya que, ya que escuchaste toda, esta serie de conferencias, si estás interesado, ahí mismo te puedes inscribir, ahí mismo puedes adquirir, los productos también, Cristian, nos quedan los últimos minutos, hacer una delicia, conocerte la verdad, una delicia, eh, espero en Dios, que trabajes mucho, como científico, necesitamos científicos, así, con agallas, para hacer cosas diferentes, y que no nos mantengan enfermos, necesitamos productos al revés, exactamente al revés, que mantengan la salud, que ya tiene el cuerpo, por más tiempo, para que no llegue la enfermedad, ¿no? Sí, tenemos hoy un red, de médicos, y científicos, en el mundo, que estudiamos, estudiamos, todo eso, es, es muy, sí, en cinco años, este mensaje será, muy fuerte en el mundo, eso es, pero todavía, todavía es así, todavía las grandes comercializadoras, y las grandes farmacéuticas, que bueno, eh, desde mi muy particular punto de vista, y este es muy particular, pues, así como ayudan, aparentemente muchas cosas, han hecho atrocidades, en otras, porque, la, la proliberación de enfermedades, tenemos personas muy jóvenes ahora, con enfermedades degenerativas, todo es científico, no te lo tengo que decir, o sea, el incremento de las enfermedades degenerativas, pues, antes era, en las personas ya adultas, cuarenta, cincuenta, ya no, ahora estás viendo adolescentes, niños, y tú dices, terrible, oye, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Y somos nosotros, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Dios nos dio la capacidad, de elegir la grandeza, y a veces elegimos, en otro lado, y no se dan cuenta, que, bueno, al final, todo tiene una consecuencia, ¿no? Nos gusta, ¿no? Es un problema social, muy grande, es, alimentación, es todo eso, pero es también, los videos, ¿no se dice? Los videojuegos, los videojuegos, hay muchas cosas, que están cambiando, están cambiando, totalmente la vida, de estos niños, es radical, totalmente, es radical. Fíjate que yo ayer, platicando de una experiencia, pues yo entreno jóvenes, y ayer dando mi clase, yo les hablaba, ayer les hablaba, y les poníamos varios videos, de cómo podemos alcanzar, aquellos sueños que anhelamos, y yo les decía, que, a Dios le encanta, que tú logres tus sueños, pero tú tendrás que decidir, si ese sueño, construye, a la humanidad, o destruye, a la humanidad, y les puse el ejemplo, del de la bomba atómica, les puse un pedazo, de lo que él sintió, después de que se lanzó, la bomba atómica, él, él, él no volvió a ser el mismo, y su vida fue terrible, porque, cargó, con las miles de muertes, que él provocó, en su, en su afán, de, crear algo, no, sí, pero, ¿qué estás creando? Porque, en ese afán de querer, yo quiero, sí, eres muy picudo, y él, él, de hecho, le hacen una entrevista, y, y, con una cara descompuesta, con ojos llenos de lágrimas, pues, ¿qué podía decir, ante los miles de seres humanos, que murieron, por su invento, entonces, yo les decía a los jóvenes ayer, Dios nos dio el potencial de crear, de investigar, de analizar, de pensar, pero quiere que lo uses con tres primicias, y eso se lo dejo a los radioescuchas, y quiero que tú, mi querido güerito precioso, te lo lleves como científico, si Dios te dio el poder, y ese don, y ese, me estás en el medio de la investigación, yo les decía a los jóvenes, tienes tres opciones en la vida, decidir, elaborar tu grandeza, y tus talentos, para generar grandeza, para los demás, para trascender en el mundo, y dejar una huella positiva, y que cuando te vayas, digan, wow, dejó esto, wow, construyó esto, wow, ayudó, apoyó, o la tercera, que seas recordado, como el peor, como un delincuente, como un infeliz, como un Hitler destructor, como un Fidel Castro, que es un dictador, ¿cómo quieres ser recordado? ¿por qué tus hechos, te recordarán? Así que, Cristian, te felicito el corazón, esos 20 años, no han sido, en vano, sigue estudiando, para que sigas, encontrando en la naturaleza, muchas cosas, que puedan ayudarle al mundo, a nacer las barbares, que hacemos, te felicito el corazón, muchas gracias, y muchísimas gracias, pues bueno, queridos radioescuchas, hasta, hasta, mañana, mañana, a, 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 Ah.